muy buenas bienvenidos a un nuevo vídeo del canal chollos ofertas y promociones continuamos trayendo las mejores ofertas los mejores chollos cada día antes que nada recordaros como siempre que ya tenemos canal de telegrana al cual podéis seguirnos haciendo clic en ese botoncito de ahí o en la descripción del vídeo al finalizar de tenéis todas nuestras redes sociales de esta manera seréis los primeros en enterraros de los chollos ofertas promociones y muestras gratuitas que vamos añadiendo a este canal de youtube lo cual resultará muy útil en el caso en el que haya unidades limitadas recordaros también que en la descripción del vídeo tenéis un enlace hasta central de mi blog de tener recopiladas las principales ofertas chollos y promociones de las cuales hemos ido hablando en este canal de youtube a lo largo de todo este tiempo tenéis promociones todo tipo de tarjetas de bancos de plataformas inmobiliarias plataformas de inversión viaje regalo descuentos que alguna deja de funcionar la eliminamos que por el contrario hablamos de alguna nueva la añadimos a esta lista tenéis el nombre de cada promo beneficio regalo descuento corda y un vídeo explicativo en youtube donde os explico con mayor profundidad cómo funciona a cada una de ellas para que podáis sacarle el máximo rendimiento y vamos a hablar cerca de intel y gifun que de vez en cuando me gusta recordar acerca de esta fantástica página de trabajos de testeo vale posiblemente para mí la mejor porque la relación tiempo que tienes que dedicar a los trabajos con lo que te pagan es bastante bastante positiva es una plataforma que vale para todo el mundo que en la descripción del vídeo vas a tener un enlace para apuntarte a la ley que simplemente pues cuando lleva aquí lo único vas a tener que hacer es apuntarte vamos a ver cómo saldría a vosotros vamos a verlo a ver a ver aquí daríamos donde poner regístrate nombre apellido vamos rellenando todos los datos y listo luego recordar tener relleno al perfil al 100% es muy importante porque cuanto más relleno lo tenga pues ser más estudios te van a ofrecer que cuál es la cantidad de estudios que cada mes pues ser variable hay meses que hay más y meses que menos yo por ejemplo este mes he completado dos estudios y bueno están bastante bien cuánto te pagan por estudio resuelto pues más o menos las cantidades suelen ser fijas vale la mayor parte de los estudios pagan o cinco dólares si es simplemente una encuesta o unir conceptos que no son más de 10 15 minutos está muy bien u 8 dólares si es testear es decir tienes que grabar la pantalla hay a veces que con el ordenador y hay veces que con el móvil y ir probando pues algún plan de seguro o algo de esto vale es muy sencillo de hacer y como digo para no chodas y luego tienes que también te mandan otros tipos de estudios son más complejos yo tengo que decir que eso no ha completado nunca ninguno y que los pagan mejor y que suelen ser a lo mejor videollamadas donde te hacen estudios más amplios y eso sí suelen tardar más 30 minutos una hora pero también los pagan mejor yo he visto para el estudio de eso incluso a 100 dólares por lo tanto es una cifra pues bastante bastante alta y bastante bastante interesante así que también merecen la pena además hay que decir que los pagos son por paypal y que son automáticos exactamente a los 21 días de completar el estudio te van a abonar el trabajo hecho a tu cuenta paypal por lo tanto pues está muy pero que te muy bien y merece bastante bastante y la pena y poquito más simplemente pues me gusta recordar lo de vez en cuando así que aprovecharlos y tener la oportunidad nada más cualquier problema duda pues comentario yo te ayudo si te gustó el vídeo te animo a que dejes un like que no te olvides de suscribirte al canal estamos aquí como siempre en nada con nuevos chollos y ofertas adiós